Bueno, pues, ¿qué pasa, gente? Una vez más estamos en el canal y más locuras se están pasando en el mundo. Se cumplen más profecías de la película Leave the World Behind, Deja el Mundo Atrás. Como todos sabéis, esta película va sobre un ataque cibernético sobre Estados Unidos que está provocado por una bandera falsa, posiblemente, o cualquier tipo de ataques cibernéticos por los chinos, los árabes, tal y cual, ¿no? Y en la película había un montón de mensajes subliminales muy fuertes y eventos muy alucinantes, pues ya está pasando otro evento que pasó en la película. Y hablamos de cortes generalizados en todo el país de energía y también de llamar al 911. Vamos a ver, hay un importante apagón de 911, que es el número de emergencias, por todo el estado de Dakota del Sur y se extiende a nivel nacional. Actualmente se está produciendo misteriosos cortes generalizados en todo el país, incluidos todo el estado de Dakota del Sur y Nebraska, partes de Nevada, Texas, Iowa, Florida, Wisconsin, incluso Kentucky. O sea, prácticamente la mitad del país. Casi, casi, ¿no? ¿Qué más? Las autoridades informan importantes interrupciones en los servicios de 911, lo que impide que lleguen las llamadas de emergencias. La causa de esta interrupción sigue siendo desconocida en este momento, ya que los funcionarios están investigando activamente. Esta situación aún se está desarrollando y se están produciendo más cortes, chavales. Esto es increíble. Seguimos. Mira, seguimos con más información, actualización. Aquí ahora se informa que todos los sistemas de 911 están inactivos, lo que afecta total a la totalidad o parte de al menos 10 estados. Gente, esto fue ayer, ayer por la noche. ¿De acuerdo? Están inactivos, lo que afecta esto. Según informa, se están experimentando cortes generalizados. Es que es una locura, tío. Es que es una locura. ¿Pero qué está pasando? Mira, está pasando Leave the World Behind. Sé que no lo han dicho. Lo han dicho y lo han claramente mostrado al mundo entero. Y mira, está pasando también otra cosa de la película. El FBI acaba de decir directamente ayer también que China, los hackers chinos, están preparando un ataque a la infraestructura de los Estados Unidos. Aquí tenemos el artículo del FBI. Gente, se está cumpliendo también porque en la película, también hay una parte de la película donde, a ver si damos al play, que no quiero que me den copyright, voy a mostrar únicamente imágenes, pero hay una parte de la película donde literalmente hay una especie de ataque aéreo, las tecnologías no funcionan, que en el trailer no aparece, por desgracia, pero bueno, no pasa nada. Lo que ocurre es que simplemente, aquí tenemos más fotos, menos más, tenemos más fotos. Y en las fotos, pues sí, hay un desastre de un avión que se va cayendo. Hay también este barco que ya ocurrió hace un mes, que golpeó un puente en la realidad, en la parte de Estados Unidos. Y también hay todo tipo de ataques, ataques de sonido, ataques de infraestructura. En internet completamente desaparece, que se queda sin nada. Y los actores, leave the world behind, los coches Tesla están todos hackeados, se hackean completamente y les provoca de que se vayan como bestias y golpeen en uno contra el otro, que es una locura también. ¿Qué más? Más fotos, más fotos aquí mismo, tenemos más fotos increíbles de esta película que nos muestra el futuro por lo que vamos a pasar. Bueno, nosotros no, pero Estados Unidos, si estás viviendo ahora mismo en Estados Unidos, pues un poco jodido estás, y mucho. Y bien, pues seguimos con más, porque mira, el FBI, el FBI, dice que los piratas informáticos chinos van a atacar. ¿Y cómo aparece esto? Nashville, Tennessee, el 18 de abril, los piratas informáticos vinculados al gobierno chino se han infiltrado en estructuras críticas, o sea, ya se han infiltrado, y están esperando el momento justo para asestar un golpe devastador, dijo el jueves el director del FBI. La bandera falsa ya está en marcha, la bandera falsa está en marcha, ya están preparando, te están diciendo, te están diciendo de que se vendrá un apagón y que no puedes hacer nada sobre ello. Una actual campaña de piratería china conocida como Volt Typhoon ha logrado acceder a numerosas empresas estadounidenses de telecomunicaciones, energía, agua y otros sectores críticos con 23 operadores de oleoductos como objetivo, dijo Ray en un discurso en la Universidad de Vanderbilt. Pero si saben de que se han infiltrado, ¿por qué no hacen nada? Aquí también en esta imagen aparece una persona con las manos arriba sangrientas. Qué feo, ¿no? O sea, esto es muy, no sé, ¿qué pasa aquí, tíos? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay una persona con las manos de sangre? Están dándonos un mensaje aquí mismo en esta foto, pero ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Joder, vamos a continuar. ¿Qué más, qué más, qué más? China está desarrollando la capacidad de causar estragos físicos en nuestra infraestructura crítica en el momento que elija. O sea, que directamente están diciendo de que en Estados Unidos la tecnología, el FBI, la CIA son totalmente inútiles porque China en cualquier momento les puede joder. Es que lo están diciendo, yo no, ellos. ¿Qué más? Sobre conflictos de amenazas, su plan es asistir golpes bajo contra la infraestructura civil para intentar inducir el pánico. Igual que en la película Leave the World Behind. Es que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, tíos. Bien, ¿qué más? Ray dijo que era difícil determinar la intención de este preposicionamiento cibernético que estaba alineado con la intención más amplia de China de disuadir a Estados Unidos a defender a Taiwán. China afirmó que Taiwán, gobernado democráticamente, es su propio territorio, de China, y nunca ha renunciado al uso de fuerza para poner la isla bajo control. Taiwán se opone firmemente a los reclamos de soberanía de China y dice que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro. A principios de esta semana, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo De hecho, Voltaifun no estaba relacionado con el gobierno de China, pero es parte de un grupo criminal de ransomware. En una declaración, la embajada china en Washington se refirió al comentario del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Algunos en Estados Unidos han estado utilizando el rastreo de origen de los ciberataques como una herramienta para atacar e incriminar a China, afirmando que Estados Unidos es la víctima, mientras que es al revés, priorizando las cuestiones de ciberseguridad. ¿Qué más? Los piratas chinos operan una serie de botnets, constelaciones de computadoras personales y servidores comprometidos en todo el mundo para ocultar sus actividades cibernéticas maliciosas. Las empresas estadounidenses de tecnología y ciberseguridad del sector privado atribuyeron anteriormente Voltaifun a China, incluidos informes de investigadores de seguridad de Microsoft y hasta de Google. Chavales, esto es tremendo. Estamos jodidos, literalmente. Estamos físicamente jodidos. Si esto ocurre, imaginaros por un segundo si de repente Estados Unidos queda totalmente golpeado y sin electricidad, sin nada, la bolsa de mercado se cae en picado, los países europeos van a sufrir, vamos a jodernos, ya está. Estamos jodidos, jodidos todos. Bueno, veremos qué pasa, obviamente, porque... No sé, no sé. Puede esto ser una alarma falsa, podría ser, pero es que ya se cumplieron varias cosas de la película y aquí es donde me preocupa, se están cumpliendo muchas cosas y cuando se cumplen muchas cosas, ¿qué pasa? Pues, hombre, ya es sospechoso. Las coincidencias, como que en realidad no son coincidencias, como te puedes imaginar, porque... Como no. Este fue el evento reciente que ocurrió cuando este barco en Estados Unidos se golpeó contra el puente en el norte de Estados Unidos, que sería el puerto del norte. Y bien, pues, mira, chavales, nada más, esto será una locura. Veremos qué pasa, ya no está, ya no hay más imágenes de esto. Pero, tío, tío, esto es increíble. Aquí tenemos que no hay control, no hay cobertura, tal y cual, ¿no? Veremos qué pasa, si es que esto se cumple o no se cumple, pero yo estoy seguro de que esto está controlado y es un ataque de bandera falsa al 100%. Porque decir, el FBI decir al mundo entero, esto, las manos sangrentadas, de verdad, tío, es que me da un perdedus que no veas. Pero bueno, decirnos literalmente el gobierno en tu cara, el FBI, el FBI que tiene la tecnología más máxima, de que están jodidos y de que literalmente los chinos nos pueden joder a todos instantáneamente cuando quieren, ¿qué significa esto? Pues simplemente de que estamos, somos tontos. O sea, China nos tiene todos agarrados por los huevos. O, o, y si esto es simplemente una forma, como dicen ellos, de acusar a China por un ataque de falsa bandera que ocurrirá en el interior, en el interior para promover ese reseteo económico que quieren empujar, por ejemplo. Digo por ejemplo porque obviamente es que nadie sabe realmente por qué esto me huele a algo bastante peligroso. Y bien, pues nada más, gente, aquí estamos con el video. Veremos qué pasa, veremos si esto se va intensificando o no. Pero, no sé, preparaos para lo peor. Preparaos, si estás viviendo actualmente en Estados Unidos, te diría que tengas por lo menos agua fresca, baterías, radio, cosas básicas, porque simplemente en este país se está todo yendo a la ruina, literalmente. Y bien, pues nada más, gente, nos veremos como siempre en los siguientes videos. Hasta pronto.